Ahí está el señor Lenin. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido a todos los productos que ven. Muchas gracias, bienvenidos a Mistura y un saludo de todo Chanchamayo de Biofresh, que somos la empresa que estamos representando a Chanchamayo acá. ¿Y tú quieres Chanchamayo? Sí, todos nuestros productos son de Chanchamayo, somos una empresa que es 7 años que venimos trabajando en Chanchamayo y estamos acá en Mistura por tercer año consecutivo, mostrando al mundo lo que Chanchamayo produce, que son nuestros ricos helados de frutas orgánicas totalmente certificadas por la BSS OCA y por otras certificadoras a nivel mundial. ¿Y qué sabores usan? Bueno, nosotros tenemos más de 25 sabores. El día de hoy tenemos arasá, café, cacao, guanábana, maracuyá, mango, algarrobina y aguaymando. ¿Arasá? ¿Qué es el arasá? El arasá es la guayaba brasilera, que normalmente se produce en Brasil, pero que a través de un proyecto orgánico que nosotros tenemos en Pueblo Pardo, Chanchamayo, es que estamos cultivando esta fruta desde hace 5 años. Y este año hemos traído para que la gente de acá de Mistura lo vaya probando y conociendo esta nueva fruta. Bien. ¿Y tienen de quión también? Sí. También hacemos helado de quión, hacemos helado de quinoa. El quión es muy fuerte. ¿Cómo así lo han logrado convertir en helado? Sí. Es un helado muy delicioso, muy rico y que yo espero que ustedes vengan y lo disfruten. El día domingo del cierre de Mistura vamos a tener acá el quión para que todo el mundo lo pruebe y lo conozca. Que es muy delicioso, muy rico el quión, ¿no? Y que es en helado, pues tiene una muy buena acogida nosotros en nuestros puntos de Chanchamayo. Dígame, señor Lenin, ¿esto tiene algún tipo de saborizante artificial o todo es natural? No, no, no. Todo es natural. Además de ser natural, la fruta es orgánica, ¿no? Por eso es que no hago de todas las frutas. Solamente hacemos de frutas que están certificadas que sean orgánicas. Eso es lo que hace Biofresh, frutas orgánicas convertidas en helado. Muy bien. ¿Y dónde nos pueden ubicar en biofreshperu.com? Sí. www.biofreshperu.com en internet. También nos pueden ubicar acá en Lima. Tenemos una tienda que está distribuiendo nuestros productos como es Ticatani, que está en la cuadra 28 de Aviación en San Borja. También estamos en online a través de Mara Biomarket que pueden comprar los helados bio online acá en Lima, ¿no? Pedir los helados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos para que vengan acá en Mistura, nos visiten y también invitar a todo el público que los vea a través de su canal, de ustedes, que visiten Selva Central, que visiten Chanchamayo, que tenemos una tierra muy linda, muy calurosa, con comunidades nativas, con selva virgen, con cataratas. Así que los invitamos para que vayan y conozcan Selva Central, Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. Bien, muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.